¿Cuál es la primera vez que salí de la cárcel? Por unas tonteras, por supuesto, estoy de ahí. Y le comenté a un amigo, con el que habíamos pasado toda la época de las drogas, aunque él tenía muchísimos más años de estar metido en las drogas y drogas fuertes. Y yo le comenté que había salido yo de la cárcel. Entonces me dijo, ya ve, compadre, que usted también puede pelar cables. Él también había estado en la cárcel, pero por cargos, muchachos, tú eres de los míos. Y, bueno, yo había salido porque mi familia tenía influencias y, pues, me sacaron rápido. Pero el mensaje del amigo me alertó sobre algo. Entonces me di cuenta que este amigo, que me doblaba a mi edad, había sido mi amigo desde que yo tenía 16 años hasta los 19, 20 años. Con un solo propósito, él se había mirado conmigo en el propósito de destruir. Porque él quería vengarse de algo que yo le había hecho. Y mientras él estaba en la cárcel. Y yo me recuerdo que, yo hice eso, manipulado por otra persona. Igualmente mucho mayor que yo. Entonces, con los años y ya, pues, aislado de estas personas, yo me di cuenta que me habían manipulado. Y que me habían manipulado para destruirme. Con el tiempo me di cuenta que yo había sido manipulado también por mi familia. Y que este amigo, quien a su vez había estudiado psicología en Estados Unidos, lo había notado desde el principio. Y se había aprovechado esas circunstancias. Es decir, él había hecho un escaneo completo de mi persona mientras yo estaba bajo la incidencia de las drogas. Y eso le dio tiempo a él para poder crear un plan de destrucción sobre mi persona. Yo durante años, yo decía, esta persona es mi amigo, es mi amigo. Es el factor liberador. Y no era así. ¿Te imaginas la cantidad de cosas que viví? En mi adolescencia de los 16, 15 años, hasta los 19 años. Esto va a ser tema de otras pláticas, pero la esencia de esto es que ya con el tiempo, ya como un hombre grande, después de haber sido docente o educador durante muchos años, ya interesado en los fenómenos repetitivos, porque yo miraba otros chicos de mis alumnos que estaban siendo manipulados y tenían manifestaciones de conducta y de dolor muy parecidos a los míos. Ya con ese interés, pues dije yo, bueno, voy a estudiar esto. Esto merece estudiar el caso, el fenómeno, porque es un patrón. Es algo que se repite. Tengo toda una teoría al respecto y me he fundamentado en estudios científicos, por supuesto, porque como educador, pues me interesa que mis ideas tengan un respaldo, digamos que científico. Pero te voy a mostrar aquí un detalle que acabo de descubrir. Mira pues, aquí te muestro y te voy a mostrar tres círculos. Entonces, uno, dos, tres círculos. Fíjate, este círculo de en medio es la manipulación. Ese es un programa de manipulación que te insertan en determinada época de tu vida. Esto que está en medio, el círculo de en medio, eres tú en el pasado. Esta es la manipulación que te han insertado y este eres tú en el presente. Esa es la clara, los tres círculos. Bueno, desarrollar la conciencia para depurar toda la basura, toda la caca mental que te han puesto en la cabeza. Unas de estas cacas te las han metido en tu propia familia. Sin querer, queriendo y a propósito. Otras te las han puesto en la escuela, otras en las religiones, otras cosas te las dan los medios de comunicación. Después todo esto se agita, se bate bien en una licuadora y entras a la adolescencia. En la adolescencia estás confundido. De repente viene alguien, un agente y te dice, esto es lo que te conviene. Y tú vas, sí, esto es lo que te conviene. Pasan años, te rompes la cara, sufres mucho. Te meten a la cárcel, te meten al hospital o te matan. Eso dice la policía. Bueno, si no te matan, algún día te das cuenta si alguien me usó. Bueno, y te digo, a esto le he llamado determinismos implantados. Están acá y están en medio de dos estructuras que se han repartido en tu estructura neuronal. Tu pasado, tú en el pasado y tus experiencias del pasado. Experiencias tuyas, no manipulaciones. Es decir, que tu propia esencia, pero en el pasado. Tu niñez, tus alegrías, tus dolores, tus emociones. Es lo que menciona Piaget. Tu psicología genética, aquí. Luego vienen las manipulaciones. Te quieren orientar o desorientar. Y luego aquí tú estás en el presente, en el círculo externo. Este círculo externo, perdón, es lo que tú estás viviendo ahorita. Pero, de alguna manera, tú piensas que hay un continuo, hay una continuidad del centro hacia afuera, en tu exterior. Y sí lo hay, pero no te das cuenta de que esto, que está aquí en medio, es artificial. Eso no eres tú. Es un programa. Es un chip. Extenderme sobre la forma en que yo fui manipulado en mi infancia, y en mi adolescencia sería demasiado. Pero te voy a decir que la idea venía de que la gente que me crió cometió un error, creyó que yo era tonto. Es el mismo error que cometen determinismos científicos como los que propone Michio Okaku. El casco de Dios. El casco de Dios, por medio de ondas electromagnéticas, vamos a crear en ti sensaciones pseudo-religiosas, para-religiosas o religiosas. Y te vamos a demostrar que la religión, Dios, el Creador, todo está en el cerebro. Cuando a la gente le quitan el casco, la gente se ríe. ¿Por qué no lo pueden, por qué no pueden convencer a la gente de que Dios es falso, a través de esa tecnología? Pues simple y sencillamente, porque no somos tan simples. Los seres humanos no somos simples. No somos simples estructuras. Estoy haciendo un delicioso desayuno. Y con esto estoy saludando a la mañana. Pero te diré, para terminar, que este tema es muy rico. ¿Cuándo te pueden manipular? Antes del implante no te pueden manipular. Pero media vez te pueden implantar, te pueden meter ideas que no son tuyas. No las desarrollaste ni las elaboraste tú. Entonces sí te pueden manipular. Te pueden manipular mientras ellos te están programando. ¿Quiénes? Tus familiares, cualquiera, maestros, amigos, drogadictos, el gobierno. Y te pueden manipular post. Pero ellos necesitan que en medio de un episodio de programación mental, tú te relajes y te acomodes y las ideas tú las absorbas. Hasta que tú te convences de que son ideas tuyas. Así es como tienen convencidos a medio mundo. A los evolucionistas, a los ateos, a muchos religiosos también. A los homosexuales los tienen dominados por esto. Y a muchos militares, por supuesto. Y a mucha gente que está delinquiendo, está siendo manipulado. No se dan cuenta. Ellos aseguran que no soy yo. Yo así soy, yo así soy. No hay peor síntoma de manipulación que ese. Bueno, esto ya se está cocinando. Pues te diré que parte de estas ideas yo las logré cuajar. Son teorías, son hipótesis, por supuesto. Pero estoy en el proceso de acumular evidencias. Entonces, cuando empezaron a publicar estas ideas sobre los chimpancés, todos los evolucionistas tienen muchos esquemas sobre esto. Pero los chimpancés, dicen, son genéticamente casi nosotros. Hay un 2% que nos separa de ellos genéticamente. Son ideas científicas. Pero luego dije, bueno, qué interesante. Pues si la cercanía es tan cercana, valga la redundancia, pues qué pasa con los chimpancés. Pues a los chimpancés tú no los puedes manipular. Esos animales se dejan consentir, se dejan acariciar. Pero cuando ellos llegan y la testosterona se les sube a los animales, te matan. Aunque los hayas criado como bebés tuyos, te matan. Porque esa es la tendencia de ellos. Es decir, es algo natural. Ese es un instinto de dominio y de control, llegar a ser el macho alfa. Y entonces, ahí fue donde yo empecé a darme cuenta que, sí, pues, existen métodos para controlar a las personas. Y, pues, ahora en el deseo de exponerlo de una manera más concisa. Me doy cuenta de que, sí, son determinismos. Y hay que evaluarlos, por supuesto. Todos llevamos esos chips metidos, pero hay que evaluarlos. Porque hay gente malintencionada en Estados Unidos, en Europa, que quieren aprovecharse de esas supuestas debilidades humanas. Y yo te digo, lee la Biblia. Deschipeate, quítate los chips. Porque ellos, para su desgracia, siempre dicen, no, quítate esa caca de la Biblia de la cabeza. Y no se dan cuenta, pues, porque ahí ellos quieren cambiar a Chana por Juana. Pues, sí, ahí es donde te das cuenta de que los tipos son maliciosos. Cuídate de ellos. Y no quiero dejarte solo así, te diré, pues, te pueden manipular en esta fase, cuando te están implantando ideas o chips. Pero, también tienen un mecanismo, que es cuando logran que tú te dejes implantar nuevamente. Es decir, esto. Cuando ya ellos han probado que tú eres manipulable, ellos han probado que tú eres manipulable en esta fase, te dejan descansar. Usted eres tú al principio, antes de la manipulación, eres implantado, te manipulan, te dejan descansar. Y te vuelven a implantar con ideas o determinismos, como yo te he dicho. Y aquí, pues, es decir, en ese ciclo de dejarte descansar y luego volverte a implantar ideas, dejarte descansar, volverte a implantar ideas, ahí es donde te pueden transformar en lo que ellos quieran. Bueno, estoy editando esto y te digo, si tú profundizas en la Biblia, consíguete, unas están en línea, son baratas. Es decir, no cuestan nada, solo descárgales. Entonces, si tú logras estudiar un poquito más y te sacas toda la basura que circula en la Internet y un día te lo reservas para tu crecimiento espiritual personal, te vas a dar cuenta que la misma Biblia dice sea toda lengua humana mentirosa. Es decir, los seres humanos tenemos la tendencia a a usar stickers con nuestras ideas y nuestras palabras. Yo te digo algo y le pongo un sticker que se llama mi ego, mi egoísmo, mi egotismo. Siempre es así, los seres humanos somos egoístas. Y yo te diré algo más de tu cosecha, para tu cosecha, perdón, piensa, porque existen chimpancés, pues, los evolucionistas dicen, sí, es que el eslabón perdido y aquello. Son mentiras. Dios hizo estos animales y los dejó, pues, en nuestro entorno y nos puso a nosotros en este entorno, en las dos vías, para que nos demos cuenta de cómo somos. Tengamos un espejo. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Los chimpancés no han evolucionado, pero comenzaron a evolucionar cuando comenzaron. Es decir, nosotros tenemos un tronco con los chimpancés, pero qué casualidad que nosotros sí evolucionamos, ellos no, se quedaron en un millón, en millones de años, seis, siete millones de años de coexistencia biológica. Eso es un poco jalar. Pero hay una razón, es un espejo. Debemos respetar a la naturaleza, porque en la naturaleza hay muchas lecciones. Pero no debemos idolatrar la naturaleza, debemos verla. Y también debemos analizarnos, debemos reflexionar sobre nuestra conducta y sobre cada cosa que decimos. Estas son enseñanzas que están en la Biblia.